El primer elemento es que se elimina la rotación aleatoria que se venía realizando en el distrito, en el área metropolitana, mediante sorteo de la Lotería de Medellín. Se decide eliminarla porque era una decisión que estaba generando inequidad en la asignación del Día del Pico y Placa. Por ejemplo, los vehículos terminados en placa número 2 llevaban tres viernes consecutivos con pico y placa. Eso es inequitativo. De igual manera, los vehículos terminados en cuatro tenían cuatro periodos consecutivos con pico y placa los miércoles. Por lo tanto, al ser una metodología aleatoria, no había una forma de que hubiera equidad en la rotación y por lo tanto decidimos eliminar dicha medida. La segunda decisión, entonces, es implementar una metodología estadística y técnica en la cual estamos teniendo en cuenta tres criterios. Dos de ellos, los más importantes, el primer criterio es que no se repite el Día del Pico y Placa del semestre anterior y, en segundo lugar, se analiza cuál ha sido la participación de cada número en los días de los últimos dos años. De esa manera, se genera una estadística que nos permite identificar cómo hacer la rotación de manera que sea equitativa entre los diferentes números. La tercera decisión es que se exonera la medida de pico y placa en las vías de conexión regional y nacional, toda vez para que aquellas personas que van de tránsito por el Distrito de Medellín y por todo el área metropolitana puedan circular por estas vías sin ningún tipo de sanción, ya que, de esta manera, queremos permitir que haya una adecuada conectividad. Y la cuarta decisión es que se mantienen las 21 causales de exoneración de pico y placa, pero aquellos vehículos que son a tecnologías limpias, esto es, a gas natural vehicular, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, siempre y cuando tengan la licencia de tránsito actualizada, ya no deben enviar una solicitud a los 10 municipios del área metropolitana solicitando la exoneración, sino que quedan automáticamente exentos toda vez que los 10 municipios tenemos conexión tecnológica con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUND. Estas son las cuatro decisiones que queremos comunicarle hoy a la opinión pública. Esto nos permite, entonces, que haya una rotación equitativa del pico y placa. En segundo lugar, que hayan vías exentas de conexión regional y nacional. Y, en tercer lugar, que los vehículos de tecnologías limpias, gas natural vehicular, eléctricos e híbridos, con la licencia de tránsito actualizada, ya no deben solicitarle a las secretarías de los 10 municipios, que era un trámite engorroso, la exoneración del pico y placa. Vamos, entonces, con el primer punto, la rotación. Como les decíamos, se hizo un modelo estadístico en el cual identificamos cuáles eran los números que habían repetido en varias oportunidades para generar una rotación equitativa, con los diferentes criterios, principalmente los dos primeros, que son que no se repite pico y placa del semestre anterior, y, en segundo lugar, que se analizan cuáles han sido los días que les han tocado en los últimos dos años. El pico y placa queda, entonces, de la siguiente manera. Para los días lunes, las placas de carros terminadas en 5 y en 8 y las placas de moto que comienzan en 5 y en 8, día lunes. Día martes, las placas de moto terminadas en 1 y en 4 y las de moto que comienzan en 1 y en 4. Para el día miércoles, las placas de carro terminadas en 0 y en 2 y las placas de moto que comienzan en 0 y en 2. Para el día jueves, las placas que comienzan para moto en 3 y 6 y las placas de carro que terminan en 3 y en 6. Y para el día viernes, las placas de carro que terminan en 7 y en 9 y las placas de moto que comienzan en 7 y en 9. De esta manera garantizamos que haya una rotación equitativa de aquellos vehículos que no les había tocado pico y placa un día en los últimos dos años, pues que lo tengan en ese día y aquellos que les había tocado repetir día de pico y placa como el número 2, pues que no sigan con pico y placa los viernes y de esa manera generamos una rotación equitativa para todos los propietarios de vehículos en la ciudad de Medellín. Ahora bien, la rotación de vehículos taxis. Se tomó la determinación de continuar con la rotación quincenal que se venía implementando desde el año 2016. Esta es una rotación quincenal acordada con el gremio del taxis que ya ellos conocen muy bien y se hace una rotación quincenal comenzando en el día hábil del mes siguiente. De esa manera, la rotación de pico y placa queda de esta manera. No es una rotación asignada por día, sino que es quincenal de acuerdo al número de la placa. Por lo tanto, esta rotación no podemos explicarla día a día porque va rotando y va cambiando dependiendo si hay días festivos o no, pero se emitirán las piezas gráficas para que los taxistas tengan claridad de qué día le toca pico y placa. Aún así, para taxis no hubo cambio en la metodología. La metodología sigue siendo la misma de una rotación quincenal comenzando en el día hábil siguiente. Vamos para el tema de vivas exentas. Como el alcalde Federico Gutiérrez lo ha manifestado, la intención es poder facilitarle la vida a las personas. Por eso se tomó la determinación de exonerar aquellas vías de conexión regional y nacional que les permiten a los ciudadanos de Medellín o salir de la ciudad, siempre y cuando salgan antes de que comience el pico y placa, o para aquellas personas que simplemente van de tránsito poder circular por todo el área metropolitana sin ninguna dificultad. ¿Qué vías son? Entonces, la autopista regional en todo su recorrido del área metropolitana. No va a haber en ningún municipio del área metropolitana pico y placa en la avenida regional. Segunda vía, la conexión de los 4.1 kilómetros a la vía occidente. La vía Las Palmas, incluyendo la conexión al túnel de oriente. Es una vía también exenta de pico y placa en su conexión, por ejemplo, con el puente de la 33. Se coge la oreja del puente de la 33 y desde Exposiciones hasta San Diego. En ese tramo la 33 no tiene pico y placa. Y desde San Diego hasta arriba, hasta el Mola Indiana, no tendrá pico y placa, al igual que su conexión al túnel de oriente. Y, de igual manera, la calle 10 entre la regional y el aeropuerto o la yerrera, con la finalidad de que aquellas personas que tienen vuelos de conexión regional, sea que salgan o lleguen, puedan realizar estos movimientos o estos vuelos. Entonces, las vías de conexión regional, que están descritas en el decreto que se compartirá el día de hoy, están exentas de pico y placa. Repetimos, la vía regional, la vía Las Palmas, incluyendo la conexión al túnel de oriente, los 4.1 kilómetros de la conexión a occidente, incluyendo la Iguaná y la conexión a la regional, y, de igual manera, la calle 10 entre la avenida regional y el aeropuerto La Llerera.